Música 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 Desde la monta hasta faro, soy estafado por las tabernas Donde me vino amargo, porque canta con tristeza Por veces ojos cerrados, por un amor desgraciado Por eso canta, por eso pena Fado, porque me faltan tus hombros Fado, porque me faltan tu boca Fado, porque se fue por el río Fado, porque se fue por la sombra Dicen que fuerte quiero, un marinero razo de su padecer Que una noche los barcos, del contrabando, a la costa y no se fue Y en la sombra del río, un disparo solo Y en aquel sufrimiento, en la sombra de esta canción Ay, María, la corteza Desde la monta hasta faro, soy estafado por las tabernas Donde me vino amargo, porque canta con tristeza Porque sus ojos cerrados, por un amor desgraciado Por eso canta, por eso pena Fado, porque me faltan tus ojos Fado, porque me faltan tu boca Fado, porque se fue por el río Fado, porque se fue por la sombra Fado, porque se fue por la sombra Fado, porque se fue por la sombra